Música Carlo Ancelotti va por su cuarta Champions League La gran final de París entre Liverpool y Real Madrid presenta la oportunidad al italiano Carlo Ancelotti de hacer historia En caso de proclamarse campeón será el primer entrenador que gana 4 Champions Un hecho que confiesa que no le obsesiona ni le da vértigo Ancelotti fue uno de esos jugadores que tenía claro que pasaría a los banquillos para aprender el oficio hasta convertirse en primer entrenador Así lo hizo y nada más cerrar una carrera repleta de éxito en el césped Con la conquista de dos Copas de Europa, dos Intercontinentales, dos Supercopas de Europa, tres Ligas Italiana, cuatro Copas de Italia y una Supercopa de Italia Tras dejar su huella en el centro del campo de un Axton Milan de leyenda Pasó directamente a absorber conocimientos como ayudante de Arigasaki En la selección italiana era 1992 y tenía 32 años Música Rafael Nadal buscará igualar particular registro que tienen Federer y Jokovic Hoy miércoles Rafael Nadal regresa a la acción en Roland Garros para disputar su partido de segunda ronda contra el francés Corentin Moutet Quien ocupa el puesto 139 del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP Sin embargo esta jornada podría ser muy especial para Rafa Pues en caso de vencer a Moutet podría llegar a las 300 victorias en torneo de Grand Slam Una cifra que en su momento también fue alcanzada por Roger Federer y Novak Jokovic De hecho actualmente Federer tiene un total de 369 victorias en certámenes de esta categoría Mientras que Jokovic le siguen 323 triunfos ¿Quién es Clement Turpin? El árbitro de la final de la Champions League El francés Clement Turpin Designado para dirigir la final de la Liga de Campeones Fue el cuarto árbitro en los partidos en los que el Real Madrid consiguió sus dos últimos títulos europeos La decimotercera en 2018 precisamente ante el Liverpool Y la Supercopa de 2017 frente al Manchester United Cinco días antes de cumplir 40 años La UEFA confirmó la elección de Turpin Oulis 16 de mayo de 1982 Para su primera final de la Liga de Campeones Y el árbitro galo recientemente había sido incluido por la FIFA en la lista de 36 elegidos para el Mundial de Qatar de este año El francés más joven de su país en conseguir la categoría de árbitro FIFA Es internacional desde 2010 y formó parte del programa de desarrollo de la UEFA Con el español Luis Medida Cantalejo como mentor Así le fue a los colombianos en el Giro de Italia Arrancó la tercera semana del Giro de Italia con una gran etapa de mucha montaña Richard Carapaz fue uno de los principales protagonistas de la jornada El ecuatoriano llegó cuarto y luchó ante los ataques rivales En el arranque se presentó una fuga que logró sacar 6 minutos al pelotón Martín, Valverde y Hirtz fueron los encargados de poner en máximo nivel la etapa Con el pasar de los kilómetros el pelotón aceleró su ritmo y empezó a recortar diferencias Faltando 25 kilómetros los favoritos cazaron a los perseguidores En el puerto de Valico de Santa Cristina varios ciclistas sufrieron Y Alexman y Hindley y Karnas se hicieron fuertes Luego Richard Carapaz atacó y llegó cuarto El mejor de los colombianos fue Santiago Buitrago Quien siguió subiendo en la general y ya es top 15 ¡Suscríbete al canal!